¡Suscríbete al canal! No te quedas, ¿de qué te ha quedado? Atraparé tu mundo y no te fijarás Desaparecerás a través de las pestañas si te vas Porque creo que lo harás Volverá a ti, usted, con la fila de ría Me llegó hasta el este, tu luz tan rígida Aquella mañana, tranquila Sí, sí te vas, porque sé que lo harás Entre sombras y tu anillos Llegarás los recuerdos para terminar Mi alma, mis sueños, mi paz, mis penas Así será que estoy y así te vas Así no llegará el mundo, hay que copiar En lo que queda, en la cama, sin desganzar Volviendo el miedo, en la cama, sin buscar A lo que no hay que hacer Dime, dime qué va a ser ¿Qué? Es mi niño, yo le dije Dime, dime qué va a ser ¿Qué? Es mi niño, yo le dije Dime qué va a ser ¿Qué? Es mi niño, yo le dije Dime, qué va a ser ¿Qué? Es mi niño, yo le dije ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!